a los chavales que tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con squadbusters vamos a recoger los tiquetitos de estilo y hoy vengo a enseñaros que hay que tener paciencia ya no es necesario pagar dinero como se pagaba hace tres semanas por esta skin de mortis que sí que está muy chula que es muy bonita pero en la hace tres semanas se pagaba 3 con 49 euros no sé el cambio en cada uno de los países pero por 3 con 49 tenías esta skin nada más que la skin pensé que venía con algo más bebés y demás pero he estado revisando el videíto de wifi que sí que se la compró vale aquí lo veis y no venía con nada más realmente venía con con la skin y en este caso nosotros la obtenemos de manera gratuita jugando simplemente reuniendo los tickets podemos conseguirla no tenemos a mortis así sí que tenemos a mortis vamos a equiparnos la y vamos a ver que tenemos sólo una partidita con ella a qué vengo a hacer este vídeo pues este vídeo es para que tengáis paciencia no hay que comprarse las skins no hay que invertir dinero en ese tipo de cosas salvo que esté os flipe demasiado pero en general no lo hagáis antes o después va a llegar gratuita a la tienda o al juego muy raro será que que no llegue que no llegue al juego y la podéis tener de manera gratuita me parece un error que metáis dinero al juego yo soy el primero que no que si puedo no meto dinero al juego salvo que sea algo muy escandaloso no os lo recomiendo a que es cambiaformas no me había dado cuenta como estaba hablando vale pues con cambiaformas es todo mucho más sencillo esta me ha quitado ahí mis mis zanahorias a ver vamos a coger y cambiarnos ya de forma aquí me viene bien ese cañoncito a mí y bueno mayvis no viene muy a cuento si si viene a cuento porque tengo esto de aquí así que perfecto no he visto que miraré aquí cofre no he visto que haya duendes vamos a coger esto y tengo aquí al comentarista cuéntame si hay duendes mira si hay duendes no los había visto yo pero si hay duendecillos vamos a cogernos esto vamos a ver si podemos coger a ver si hay un venga vamos a coger este ya que nos está atacando nos va a explotar cogemos esto y vamos a cambiar de forma cuanto antes duendecillo por aquí rapidísimamente médico para que nos cure toda la squad vamos segunditos así que bien tenemos a mayvis para seguir farmeando nos sale ahora otro cofre pero vamos a coger ya que estamos estas zanahorias con las pocas gemas que nos salen vamos a tirar torretas de jesse más torretas o si tengo otra más para tirar muy bien apuntado comentarista a ver con este con las bandidas es bueno matar a estos personajillos a ver no tengo si vamos a cambiar ya mayvis que me cura que no necesito correr ahora wey y vamos a coger más bandidas y no tengo este personaje me va a dar gemitas somos un poco lentos me parece a mí si viene con mortis tiramos torreta y vamos a cambiar algo bueno barbaros reyes bardos sí rey royal así tiramos hechizos otro hechizito oh tenía ya mortis pero vi las gemas me me cegaron las gemas vamos a ver mortis pero me va a servir de poco bueno me sirve para enseñaros mortis me está matando me está aniquilando a ver doctor t no es buena elección me sale el este gemitas no gemas sí pero bueno ya está hecho cogemos esto nos da gemas y ya está segundo puesto sí sí te lo tienes en ultra yo no vale segundo puesto eso que nos llevamos 170 puntitos de experiencia bueno del viaje royal ya me entendéis vamos a abrir esto duendecillos mercaderes gallinas boss no sé qué tal voy de boss pues voy bastante bien pero me queda bastante no me quedan los 100 pero estamos ahí cerca vale vamos a jugar otra partidita o manquitao a mortis pero vamos a jugar una última partidita decidme vosotros si con dinero estáis comprando skins o no estáis comprando skins yo no lo recomiendo aun cuando tenga el código de creador que si algún día lo tengo que lo dudo no recomiendo que invirtáis dinero en ese tipo de cosas la verdad si aun fuese que vais a mejorar algo de la jugabilidad pues sí quizá algo podéis invertir pero de primeras os diría que no lo hagáis sinceramente vamos a coger a Penny que mi hijo siempre me lo pide y si no me va a dar el rollo de cogete a Penny porque no te coges a Penny ah que sí hijo venga el matón arquera me pedías ahora me pedías arquera si siempre me pides el matón mirada me ha quitado los turbos el petardo este a ver matalo rápido si uuuh que bien me da una llavecita gratis vamos a coger esto matalo rápido por favor por favor reina arquera salimos de aquí la bomba uuuh casi me hace daño a saco a ver que más tenemos por aquí vamos a fusionar al bárbaro explota y vamos a por estos guardias de aquí que mola vale ya tengo para otro cofre mata esa arquera mata esa arquera mata esa arquera bien vámonos solo queríamos tocar un poquito la moral no queríamos matarle venga vamos a llevar otra Penny y nos vamos a llevar otro bar otro heavy perdón a ver si los fusionamos y el otro mapa donde está vamos a fusionar primero a Penny abajo a la derecha hemos cogido uno no solo no me he olvidado de recoger uno no me lo puedo creer no están los dos juntitos están los dos juntitos están ahí arriba vale montapuerco quiero decir ahí abajo tienes toda la razón cariño vale vamos para abajo cogemos esto vamos a llevarnos a Pam por eso de que dicen de las curaciones vamos a tirarle a este un rayito le tocamos a Max se habrá acongojado que es como asustarse vale a ver a ver a ver médico aunque ya tengo a Pam no sobra a ver me voy a ir de este si estoy de camino por el mapa cariño pero si puedo cojo cositas médico que me termine de curar y hay otro mapita por aquí aquí abajo uuuh cuantas gemas y otra llave más que bien vamos a abrirlo ya que nos toque una reina arquerita aunque sería bueno fusionar al heavy la verdad al matoncete curandera guerrera que ya tengo velocidad con el monta si 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 cuanta más curación mejor mira tenemos esto de aquí vamos a coger este orito curación 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 le tocamos ahí la moral me mato me mato a este mega caballero claro que si cariño aquí nos llevamos esto nos ponemos primeritos le quería tocar a este un poquito la moral se está yendo pues me quedo con sus gemas pero voy a no va a ser suficiente me quedo segundo que pena por cuantas no por muchas no yo creo que ese que vino por ahí era el primero pues por 25 al final ya he llegado al límite diario pero si he jugado apenas he jugado los tiquecitos del día vamos a ver vamos a ver vamos a ver nita pues nada chavales simplemente quería enseñaros eso que la skin bueno ahora no me aparecerá porque ya está comprada ya está reclamada pero yo creo que no es necesario comprarse las skins con dinerito yo creo que tener paciencia igual que pasa en el pasa en el pokemon go que al final salen algunos pokemon por eventos pero antes o después ya sea un año después o algo así te salen los los pokemon de manera gratuita forman otros eventos y demás y al final puedes acabar con ellos no es necesario invertir dinero en los juegos antes o después los tienes y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido estoy con la camiseta de squadbusters espero que me dejéis un buen like y espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis